Las noticias más relevantes del espectáculo 2022. En el mes de enero, lamentamos la pérdida del cantante argentino Diego Verdajer. En febrero, Belinda y Cristian Nodal confirmaron su ruptura. En el mes de marzo, pudimos ver en los C.O.S.C.R. se la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock. En abril, roban aparatos musicales a Moderato en la autopista Puebla. En el mes de mayo, Bev Bunny impone récords de venta con su álbum Un Verano Sin Ti. En junio, Honeydeer gana bucio en contra de su ex esposa Ember Hart. En el mes de julio, lamentamos la pérdida de la actriz Susana Dos Amantes. En agosto, Dana Paola anuncia gira XT4Z1S Tour. En septiembre, perdimos a la reina Isabel II, monarca de Inglaterra. En el mes de octubre, perdimos a Ravi Coltrane, que interpretó a Greed en Harry Potter. En noviembre, muere el primer actor, Héctor Bonilla, a sus 83 años. En diciembre, gana Argentina el Mundial Qatar 2022.